Los nuevos trenes de la línea 9 del tram de Alicante entre Alicante y Denia no pueden pasar por los puentes de la línea por exceso de sobrepeso. Esta situación está generando una gran frustración entre los usuarios que esperaban la implantación de los nuevos trenes para acabar con la situación de incomunicación histórica de la zona por vía ferroviaria. Pero los trenes que se han habilitado no se pueden usar en todo el trayecto. Pesan más de lo que los puentes metálicos que hay en la zona pueden soportar. La desfachatez de anunciar, de sonreír, de anunciar un tren que no puede pasar por la vía, de anunciar y sonreír de un nuevo servicio que no puede dar servicio a nadie y reconocer que con un ave espino desde Denia hasta Alicante se llega antes que con el nuevo tren maravilloso y estupendo que ni existe ni puede pasar por las vías merece una explicación. Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana reclaman que se depuren responsabilidades políticas tal y como ha ocurrido con el caso de los trenes de Asturias y Cantabria. Carlos Mazón critica la campaña propagandística que hizo el presidente Chimo Puig con estos trenes y el silencio que ahora guarda tras descubrirse los fallos de coordinación. Chimo Puig ha inaugurado una línea Calvario que ni existe ni los trenes la recorren. Las vecinas y los vecinos, decenas de miles de personas han visto una foto de Chimo Puig diciendo que inauguraba una línea 9 con un tren determinado y la línea ni es nueva, ni está reformada, ni está adaptada, ni está ampliando sus puentes y los trenes no llegan. Por aquí ese tren de la foto de Puig no llega. El pasajero que quiere hacer el trayecto entre Alicante y Denia tiene que hacer dos transbordos, lo que obliga a los pasajeros a coger tres trenes y a emplear en el viaje más de tres horas. Al llegar a la estación previa a uno de estos puentes tienen que coger otro tren menos pesado y más lento para atravesar el puente, luego volver a coger otro vehículo de los nuevos. Los famosos trenes de la foto que se han quedado en una foto y que nadie en Altea, en Benidor, ni en Alicante, ni en ningún sitio pueden ver. Mazón denuncia que el Consejo se ha gastado 43 millones de euros para un tramo de 50 kilómetros que solo recorre 12 kilómetros y lamenta la falta de pudor en el tranvía de la desesperación y la foto del engaño, como lo ha calificado. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana reclama que no se les cobre el pasaje a los usuarios hasta que no se solucione este desaguisado, una medida similar a la que ha pedido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con los trenes que se han construido para la zona y que no caben en los túneles. 43 millones de euros para un tramo de 50 kilómetros que solo recorre 12. Es la falta de pudor más absoluta, es el tranvía de la desesperación, es el engaño por una foto, por un sobrecoste, por trenes que si llegaran hasta aquí, que era su objetivo, estarían ofreciendo un gravísimo riesgo. El presidente de los populares de la Comunidad ha afirmado que esta situación tan dramática es lo que ocurre cuando se ponen directivos con carnet y no expertos técnicos al frente de las instituciones, como es el caso de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Esto es lo que ocurre cuando se ponen directivos con carnet y no expertos técnicos al frente de ferrocarrils en la Generalitat Valenciana. Esto es lo que ocurre cuando no se hace caso a las advertencias de los técnicos que dicen que los puentes no van a poder soportar ese pesaje, que no van a poder sostenerlo, que no van a poder albergarlo. No han tenido ni la delicadeza de ampliar o reforzar estos puentes metálicos que son un peligro. Mazón advierte que no se ha hecho caso de las advertencias de los técnicos y lamenta que los puentes no soportan el peso de los nuevos trenes.